2-3-1 a este Valle de Múnich que ha empezado fuerte, que ha empezado torero el equipo para meterle mano a un histórico del fútbol internacional, a un histórico del fútbol europeo y estábamos encarrilando lo que podían ser los 20 minutos tranquilos un fallo en esa segunda parte de la prueba del Pato Abondancheri les daba alas y faltaban 20 segundos 20 segundos para que como se ha visto después el señor Boussaka apitara al definitivo final del encuentro y para meterle por primera vez en su historia al que hace el club de fútbol y la semifinal de la Copa de la Boca 20 segundos, yo creo que no puede ser más cruel el destino con un equipo que ha tenido hoy en su mano en su mano la historia, en su mano el pasar y el dar una zancada hacia algo que no conocía la afición yo imagino a la mayor parte de los hogares españoles que han seguido la transmisión con nosotros en Radio Malca que han estado viendo la tele y que ha visto un partido que no tenía parangón en nuestra memoria no tenía parangón en nuestra memoria lo que estaba viendo con este Getafe con un equipo que veía como un jugador era expulsado en el minuto 5 y como uno de sus puntales también seleccionaba como buscaba con ese gol gracias gracias